Problemas a los que se enfrentan a familiares cuando quieren tratar a su hijo, que ha sido diagnosticado con algo, es el tema económico, ¿no? Porque si no me va a costar muy caro, si hay que necesitar, por ejemplo, tratamiento farmacológico y luego terapias también con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿cuánto me va a costar? Pero es importante que aquí aclaremos que en el caso de que si hay seguro de salud, todo está cubierto y si hay el SISO, también, ¿no? Eso es muy importante. Claro, ¿no? Y esto además es incomprendido tanto a nivel escolar, cuando llegan a la universidad y luego cuando ya quieren trabajar, en el ámbito laboral también, ¿no? Es un nuevo entorno.